¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Keila Sequeiros, candidata a aconsejar por el Frente de Izquierda. Nos hemos propuesto, en la medida de las posibilidades, de ir mostrando a los nuevos dirigentes que, creo yo, se animan a transitar este complicado mundo de la política. Pero es una buena señal, porque los jóvenes están advirtiendo que algo se está haciendo mal y, como consecuencia de ello, entiendo, se están involucrando. Y esto no es un dato menor. En un minuto voy a estar con ella. Mientras tanto vamos a hacer un repaso de algunas cosas que están pasando a esta hora. Antes que nada, quiero decirle a la señora Carolina Moisés que tiene que pensar que tiene que tener un gesto. Un gesto. Que yo sepa, Carolina Moisés no es ni Angela Merkel, ni Theresa May, ni Michelle Obama. Para que quede claro. Para que quede claro. Hay que tener un poquito de humildad. De manera que, ella sabe de qué estoy hablando. Tiene que tener un gesto y correrse. Son unos puestos para abajo de la lista. Para que el PJ no siga derrapando. Siempre y cuando estemos hablando de una persona responsable. Si no, dará lugar a que hagamos otras interpretaciones sobre las conductas y sobre los procedimientos de la señora Moisés. Carolina Moisés. Punto. Tengo aquí un artículo que se publica en uno de los diarios de hoy donde aparece el Ministro del Interior, Rogerio Frigerio. Señor director, ¿me acompaña? Mire, mire lo que dice. Mire lo que dice el título. Ahí está. Frigerio destacó el orden y la transparencia de Jujuy. Está claro, ¿no? Esto lo dice el Ministro del Interior. Que tengo entendido, ya debe estar emprendiendo viaje hacia la capital federal. Y esto me parece a mí, en esta semana, donde los títulos y donde las declaraciones de muchos funcionarios y protagonistas de la política argentina realmente son desopilantes. No sé qué pasa por la cabeza de los funcionarios. Por eso me propongo darle una interpretación a este título. que ha protagonizado el propio Ministro del Interior de este país. El nivel de terror que el Gobierno Nacional detiene al señor Morales por miedo a que los traicione y que esto termine dinamitando los puentes que tiene el Presidente de la República con el radicalismo en medio de un contexto que usted sabe mejor que yo es dramático a esta hora que está viviendo la República, es realmente a esta altura el partido indisimulable y hasta diría yo penoso. Penoso. Los funcionarios nacionales, como es el caso de Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, que como le digo, acaba de abandonar la provincia de Jujuy, procurando complacer al señor Morales, compran cualquier verdura, aunque sospechen que las cosas no son tal como se las cuentan, sin embargo, se animan hasta decirlo públicamente, sin importar el ámbito, como es el caso de la Asamblea Ordinaria de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, un evento en el cual participó el señor Morales y el señor Frigerio, realmente son, hablan de una sobreactuación realmente muy llamativa. Además, los diarios comentan que el Ministro Frigerio dio una conferencia magistral. Ahora, yo me animo a decir que también el Ministro Frigerio mintió magistralmente. ¿Y sabe por qué mintió magistralmente? Porque destaca a la provincia de Jujuy como una provincia transparente. Nada más lejos que eso. Absolutamente. El señor Frigerio, que debería ocuparse, creo yo, de la caótica situación que atraviesa el gobierno nacional, viene a Jujuy a hablar de los avances en el país en materia de obra pública. Una cosa es lo que hace Macri con la obra pública, otra cosa es lo que se hace acá con la obra pública. La lucha contra la corrupción, una cosa es lo que hace el presidente en Buenos Aires, otra cosa es lo que hacen acá. Y la contribución a mitigar los efectos del cambio climático. Justamente en Jujuy, como le digo, en donde estos tres temas no se ha hecho absolutamente nada. Digo esto porque la falta de transparencia en la obra pública es obscena. ¿Usted conoce las licitaciones, las empresas que participan, las cotizaciones? Pregunto. Yo no. Y digo esto porque la lucha contra la corrupción no es solamente el caso Milagro Sala. Hay una larga lista que todavía estamos esperando. ¿Está claro? Y digo esto además porque en materia de cambio climático y sus efectos. ¿Sí? Y sus efectos. Son un tema que están pendientes aquí también, en la provincia de Jujuy y es, me parece, el tema que ha producido el fracaso de la ministra de Ambiente que es muy significativo. De manera que me parece que eligieron la provincia equivocada para discutir estos temas. La provincia que invita debería ser ejemplo, creo yo, en estas cuestiones. Todos los temas planteados por Frigerio, salvo lo del orden con Milagro Sala presa, que esta es la bandera que levanta el señor Morales, no sé hasta cuándo va a vender esto, en el resto de los temas o problemáticas forman parte del fracaso en estos temas que acabo de mencionar en la gestión del señor Morales. Quien además, créanme, Morales no cree en la transparencia porque forma parte de la corporación política. Terminemos con esta sobreactuación, con esta impostura del gobernador de esta provincia. Así que, es una pena que Frigerio venga a perder el tiempo a Jujuy, compre mentiras y preste hasta su imagen ante un auditorio muy importante para faltar a la verdad. Frigerio se presta al juego de Morales de la apariencia republicana, dejando atrás el principio de la república real. En Jujuy vivimos una realidad distorsionada por la mentira y que las consecuencias de esta patología no están siendo contrarrestadas y menos con los aportes de un ministro que viene de un gobierno. Si usted prende los canales de televisión a la noche, usted va a escuchar cada cinco minutos al gobierno nacional, presidente, ministro, decir, nosotros le decimos la verdad a la gente, viene acá el ministro y miente y usted se pregunta ¿por qué miente? Y miente porque acá no hay transparencia, acá no hay gestión ambiental o de medio ambiente. Tampoco hay compromiso con la lucha contra la corrupción, se da cuenta. De manera que mienten, ocultan y prometen lo que no cumplen ni van a cumplir y esto naturalmente explica en parte el desencanto de usted. Es una lástima. El presidente lamentablemente depende, depende de un circunstancial socio creyendo que resuelve un problema pero en realidad dirigentes como el señor Morales o socios como el radicalismo son parte del problema. ¿Se entendió? si no se lo dejo para que usted lo piense. En un minuto retomamos y vamos a escuchar qué piensan los jóvenes candidatos sobre estos temas. En un minuto vuelvo. Gracias. Gracias. Gracias.